Una, Saurepan, madre de los venezolanos, estamos aquí para darle una ceremonia espiritual de sanación a nuestra abuela, porque la encontramos enferma. Las abuelas en sus sueños, en su visión, la han visto llorando porque extraña estar en su madre tierra, Venezuela. Por eso que le decimos a todos en el mundo entero, despierten, no dejen que se lleven lo más importante que tienen en sus tierras. Venezuela se respeta, la Gran Sabana se respeta, los femones se respetan, la Abuela Cueca se respeta.